Hola, soy Sofía, bienvenidos a The Biologist Aprendiz. Desgraciadamente no hay tal cosa como un caballo blanco con un solo cuerno que tenga superpoderes mágicos. Hoy te presento algunos animales que están sorprendentemente cerca de ser verdaderas unicornios. El rinoceronte indio, rinoceros unicornis, es el más grande de las tres especies de rinocerontes asiáticos, llegando a medir hasta 4 metros de largo. Su cuerno puede crecer hasta 1 metro de largo y está hecho de queratina pero en forma de pelos compactos. El cuerno de rinoceronte es un tesoro para los cazadores furtivos, ya que se crea de manera errónea que cura la disfunción eréctil, la fiebre y las convulsiones. Esto llevó la especie al borde de la extinción en el siglo XX dejando solo 200 individuos en la naturaleza. Hoy en día gracias a la protección estricta de esta especie, los números se han recuperado un poco alrededor del 70% de la población resguardada en un solo parque nacional en la India. El narval, monodon monoceros, es en la naturaleza probablemente el que tenga el cuerno más mágico, ya que tiene poderes sensoriales realmente notables. El cuerno del narval, que en realidad es un colmillo, puede llegar a medir hasta 2.6 metros. Es un diente canino en espiral que se proyecta hacia afuera del hocico de este animal. Nadie está seguro exactamente para qué sirve, pero se tiene la idea de que lo usan como picayelo para abrirse paso entre las gélidas aguas del ártico, como una sonda acústica o incluso como una lanza lista para la batalla. Los colmillos son más comunes entre los machos, por lo que muchos piensan que es una característica de tipo sexual. En 2014, los científicos analizaron este diente de talle y descubrieron que no tenía ningún tipo de esmalte. En cambio, el agua fluye a través del diente en las terminaciones nerviosas, por lo que el narval puede detectar diferencias entre qué tan cálida y qué tan salada es el agua de mar. Los unicornios también pueden ser encontrados en el agua en forma de peces tropicales de colores. Conocidos comúnmente como peces unicornios, la mitad de los peces del género naso tienen un cuerno en sus cabezas. Esto varía de ser una protuberancia carnosa a un cuerno óseo. Estos peces cuando son jóvenes se alimentan de algas en el fondo del mar, pero cuando son adultos cambian sus dietas a alimentarse de planta o excremento de otros peces porque el cuerno les empieza a estorbar. Una de las especies más grandes es el llamado barbero de guijón azul, que puede alcanzar los 60 centímetros y un cuerno de 6 centímetros. Sin embargo, los científicos no han logrado explicar el porqué del tamaño del cuerno en estos peces. Mantis unicornio, filobatas clorofea. Varias especies comparten el nombre de mantis unicornio, ya que se refiere a una proyección de tipo cuerno entre sus antenas. El cuerno se compone realmente de dos partes que crecen una al lado del otro pero jamás se fusionan. Entre las más conocidas de mantis podemos encontrar a la mantis tejana, que vive cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, conocida como la mantis unicornio de Texas. Crece hasta los 7 centímetros de largo. Pertenece a la familia mantide, familia de las mantis religiosas. Su cuerpo es de color gris marrón noteado y sus alas imitan hojas, las cuales ayudan a que se mimeticen con la vegetación. Cuando una polilla o algún saltamonte se encuentra lejos, la mantis las agarra como si las estuviera abrazando utilizando sus patas delanteras. La mantis entonces remana sus prezentos pequeños con sus mandíbulas. Bueno, en realidad debe tener un final de cuentas de hadas para unicornios. El paugil unicornio, pauxi unicornis, son de color negro y son más o menos del tamaño de un pavo. Viven en los densos bosques de América del Sur y cada ave tiene un cuerno de manera de castor que puede crecer hasta 6 centímetros. Desgraciadamente, las especies recién reconocidas de paugil están en peligro de extinción, ya que es una de las especies más amenazadas en el mundo a causa de la caza y la tala de árboles al pie de los andes. El camarón unicornio, plesónica narval, es llamado así por el rostro, este cuerno alargado que se extiende delante de sus ojos entre sus dos antenas. Y su nombre científico se debe a ya mencionado unicorno animal, el narval. Mientras que los narvales solo viven en el Ártico, el camarón unicornio es más cosmopolita. Se le puede encontrar en aguas de Angola hasta el mar Mediterráneo y al otro lado de la Polinesia Francesa. El camarón unicornio solo vive en agua fría y se le puede encontrar a una profundidad de 910 metros, donde se alimenta del fondo marino. Es considerado un manjar en todo el sureste del mar Egeo, en particular en la ciudad de Rodas. Sin embargo, a raíz de la reducción drástica de su población, se lanzó un proyecto que pusieron en marcha para averiguar más de estos camarones y gestionar la forma sostenible de producirlos. Y estos fueron algunos de los unicornios que podemos encontrar en la naturaleza. Espero que les haya gustado este video y no se olviden de comentar y suscribirse a este canal. Y yo los estaría viendo en el siguiente video. Nos vemos. ¡Adiós!